Hola, soy Runa Yanacuna, no soy Obermajín, no soy Papayactamantacani, no soy Runa Simita Arimane, Tinkuna Kamakachun, Warmi Kuna, Karikuna, Mauta Kuna, Chaski Kuna, un saludo de hermandad, un saludo de reciprocidad, de resistencia en nuestros pueblos indígenas del Cauca, especialmente mi pueblo Yanacona, en el macizo colombiano, hago parte del tejido de comunicación de mi tierra y para mí pues hoy es grato comentar la palabra de cómo nosotros como indígenas, como integrantes de una comunidad, hemos venido aportando a nuestro territorio en el tema de la educación, en el tema de la identidad, en el tema de usos, costumbres, ley de origen. Creo que es un deber hoy de cada uno de nosotros como integrantes de una comunidad aportar a nuestro pueblo indígena, en el caso del pueblo Yanacona. Creo que es lindo sentirnos indígenas de llevar un apellido ancestral, en mi caso un apellido de origen del resguardo indígena de Río Blanco, municipio de Sotaracauca, por mi padre Teolfo Majín Palachor, quien, bueno, hace 18 años la madre tierra lo llamó, pero que hoy seguimos nosotros como subdescendientes, llevando la memoria, como chasqui, como mensajero de la comunidad y creo que es muy significativo, ¿no? También me siento orgulloso de portar un segundo apellido que es Melenje, el apellido Melenje, pues de origen del resguardo indígena de huachicono dentro del municipio de la Vega Cauca. Nosotros, pues, tuvimos ese privilegio de crecer, de nacer en el Valle de las Papas, ya dentro del municipio de San Sebastián, una tierra prodigiosa, donde hoy es considerada como la potencia agrícola del macizo colombiano, donde se produce mucha leche, mucha papa, bueno, y en donde hoy convergen tres grupos sociales, que son los indígenas, los campesinos y los colonos. Y me siento orgulloso de haber nacido, de haber pasado mis primeros años en esa tierra, en una vereda bonita, que hoy recuerdo mucho, que se llama El Porvenir Cauca, allí fui a la escuela Rural Mixta El Porvenir, aprendí mis primeras letras, recuerdo a mi profe, la profesora Leonisa, y bueno, enseñé a ella a escribir, a leer, y también aprendí mucho de mis padres, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, que en su ranchito de paja que había en la finca, se tenían las tres tulpas, tres piedras, y ahí mi madre ponía una olla, ahí mi madre ponía un tiesto para asar las arepas, arepas de choclo, pues, aunque en mi tierra no sea el maíz, pero sí recuerdo eso, ¿no?, que se llevaba el zarazo, como se dice, lo traían unas tías, una tía lo mandaba del resguardo, y mi madre, por ejemplo, nos madrugaba a moler, ella amasaba, ponía unas arepas de choclo muy al ladito del fuego, se asaban y tomábamos, bueno, con café, huevos, los huevos eran de ahí de las gallinas del campo, nos íbamos nosotros a seguir la gallina, a veces mi madre decía, bueno, bueno, váyase a seguir con mi hermano Teo, imagín, váyase a seguir una gallina, y era una tarea significativa, le ponían una huasca larga en la pata, y la gallina se iba, ¿no?, y nosotros, nos tocaba seguir esa gallina una, dos horas, ¿no?, y ella se iba por un camino, y ella miraba que uno la estaba acechando, y ella era muy maliciosa, pues, ¿no?, porque saben que una gallina si uno la encuentra, pues, cuando la encuentra, unos 30, 20 huevos, ¿no?, y sí, encontramos unos nidos tremendos, ¿no?, eran unos 20, 30 huevos, pues, cuando la gallina no se dejaba encontrar, regresaba a la casa, después cuando estaba clueca, o culeca, como le decimos nosotros, regresaba con unos 10, 15 pollos atrás, ¿no?, eso era algo muy bonito, eso recuerdo, recuerdo cuando veíamos allá, al lado de la montaña, al lado del páramo del Narigón, y con mi hermano, por ejemplo, en Minillés, nos íbamos al río a pescar, mirábamos piedras, cogíamos maticas, hicimos un pueblo con él en las casitas de barro, me recuerdo, es muy lindo, ¿no?, para mí recordar esa parte de la infancia, ¿no?, que nos hace parte como indígenas, ¿no?, que crecimos en el campo, ver, escuchar en la mañana los pájaros, fue muy bonito ver la quinquena, el quindia, todos los animales que hoy, pues, hacen parte de nuestro proceso de historial como indígenas, ¿no?, y para mí es grato recordar eso, porque hoy toda esa sabiduría que aprendimos de los papás, viene a nuestra memoria, a nuestra mente, y eso hace que nosotros hoy podamos compartir y transmitir la palabra, ya como nosotros que somos los encargados, ya los nuevos mayores, ¿no?, que estamos aportando esa sabiduría a nuestros hijos e hijas, y creo que como Yanacona, pues, es nuestro interés aportar a mi pueblo, ¿no? Yo me recuerdo que, por ejemplo, en mi niñez fui muy callado, no me gustaba mucho hablar, fui muy tímido, ¿no?, me recuerdo, sí, que en la escuela ocupé siempre los primeros puestos, también en el colegio fui, tuve esa posibilidad porque fui muy dedicado al estudio, hice hasta cuarto en mi escuelita en el Porvenil, en el Valle de las Papas, luego mis padres, pues, siempre queriendo lo mejor, me mandaron a la normal de la beca, bueno, de la normal terminé en Popayá, bueno, después fue a la universidad y todo eso, ¿no?, pero hoy me siento orgulloso de ellos porque, pues, nos han dado esa posibilidad de que nosotros nos capacitemos y decir que yo fui como muy callado, ¿no?, me recuerdo que el grado octavo en la normal nos tocaba dar práctica docente, ¿no?, ir a Chavopiloma, una vereda indígena, y dar práctica y ir a Yuy, me da mucha pena, ¿no?, para saber que hoy soy educador, que estudié idiomas y que hoy enseño en escuelas y colegios, soy educador, ¿no?, y que me daba mucha pena hablar y hoy soy comunicador indígena, hoy hago comunicación, hoy animo eventos, hoy entrevisto para la televisión, para los medios, o sea, algo tan tremendo, no sé cómo, bueno, estaba algo escondido ahí y me siento orgulloso de ser llanacona, de ser comunicador indígena, de aportar a mi pueblo, de resaltar mi pueblo porque, como persona, hoy he tenido la posibilidad, por ejemplo, de estar en muchos medios de comunicación, de aportar para la AMSIC, que es la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, somos más de 10 emisoras indígenas en el Cauca, y pues compartimos con ellos noticias, informes, comerciales, programas, es algo muy significativo, muy bonito, de tener una interacción casi con la mayor parte de emisoras del macizo colombiano, como Bolívar Estéreo, como Balboa, como Patía, Rosal Estéreo, la emisora de Caciona, Yanacón Estéreo, bueno, muchas emisoras que hoy yo les comparto noticias y todo, bueno, ellos tienen, pues, esa credibilidad en uno, lo que yo aporto como comunicador, también me siento, pues, con esa gran responsabilidad, hoy ser el portavoz de mi municipio, de San Sebastián, en Radio Super Popayán, como Ober Hernán Magín, de presentar las noticias de mi región, de mi municipio, ha sido algo significativo, de mostrar la realidad, no solamente de mi municipio, sino de todo el pueblo de Yanacona, hoy a través de Radio Super Popayán, he tenido la posibilidad de mostrar lo que pasa en los territorios, algunas dificultades, no me limito, solo a lo bueno que haga la alcaldía de San Sebastián, sino que también mostramos los problemas, las dificultades, vemos las prioridades, hemos hecho labor social, gestión, y para nosotros es significativo como comunicadores, también, pues, ha sido muy bonito, porque en el tema de los medios de comunicación, en el año 2002 entré a ser parte del diario Liberal, como corresponsal, y bueno, hace pocos meses colapsó, se terminó el diario Liberal, y bueno, tuve la posibilidad de aportar, de escribir muchísimas notas de mi región y del Cauca, donde yo haya estado, y donde yo haya tenido la posibilidad de cubrir. Actualmente, desde el 2008, hago parte del diario Extra Popayán, también entré a ser parte de ese periódico, desde que comenzó, y bueno, creo que son cuatro años en los cuales, pues, también he podido posicionar al macizo colombiano, mi tierra, los municipios del sur, a través de este importante diario, que hoy sigue vigente en la ciudad de Popayán, y en todo el departamento del Cauca. Decir que el hecho de hacer comunicación, para nosotros es significativo, es mostrar la realidad de nuestros pueblos, no es solamente que te miren en televisión, que te miren en una prensa, o que te escuchen en radio, lo importante es hacer labor social, creo que hoy todo mi territorio, el macizo colombiano, reconoce lo que uno hace, donde quiera que yo haya ido, soy bienvenido, con humildad me reciben, igualmente me considero una persona muy humilde, interactuar con mucha gente ha sido muy positivo, y bien, es llamativo porque los medios de comunicación, permiten que uno tenga como un prestigio en su nombre, en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que escriben, y para mí es significativo, quiero agradecer a muchos amigos indígenas, gobernadores, que le han colaborado de una u otra manera, a algunos alcaldes del sur del Cauca, como el alcalde del municipio de Santa Rosa, Cauca, doctor Eduardo Jiménez, que ha creído en mí, en mi proceso de comunicación, y me ha dado un respaldo importante, también un reconocimiento a Víctor Hernando Martínez, a exalcalde del municipio de San Sebastián, que también ha respaldado mi trabajo como comunicador, Álvaro Imachí, y actualmente al amigo alcalde del municipio de San Sebastián, Mauricio Javier Ordóñez, que también ha venido apoyando de una u otra manera nuestra labor, en el tema de Radio Súper Popayán, por lo contrario, lo de más medios indígenas, es una labor comunitaria que uno hace, sin ánimo de lucro, el interés ha sido aportar a nuestro pueblo. Entonces, pues, contraste llamativo, creo que como educador indígena, como persona, como comunicador indígena, pues, me siento halagado y orgulloso de este año 2012, pues, haber podido contribuir a mi pueblo indígena, Yanacona, haber podido contribuir también a mi territorio indígena del Cauca, a los pueblos indígenas del macizo colombiano, que son muchos pueblos, y que hoy tenemos muchas dificultades, ¿no? Realmente nos entristece, por ejemplo, ver las vías de nuestra tierra, lo que pasa, viajar a San Sebastián, a la Vega, al Maguer, ver vías colapsadas, y nos entristece, por ejemplo, ver cómo en los debates de Cámara y Senado de nuestro país, se habla en belleza del maizu colombiano, se dice que se están invirtiendo miles y miles de millones de pesos, ¿no? Pero creemos que ese impacto no se está viendo tanto en nuestra región, vemos carreteras en pésimo estado, faltan puentes, vías carreteables en mal estado, vías tercieres en mal estado, creemos que el maizu colombiano debe tener una verdadera atención en el tema de vidas, en el tema de salud, de educación, hace falta inversión social, así se está hablando de regalías, pero hoy vemos que, pues no ha hecho tanto impacto ese proceso, como se dice, ¿no? en los medios, y que el maizu colombiano está súper bien, necesitamos ayuda, necesitamos la cooperación internacional en nuestros territorios, indígenas, campesinos y afrocolombianos, un saludo a los hermanos afrocolombianos, que también están luchando, quieren blindar su territorio, hoy hay muchas multinacionales, así como nosotros los indígenas, nos preocupa el tema de la vega cauca, en la comunidad de Huecoondo, donde hay exploraciones ya de oro, donde nos dicen que se están desplazando, muchas comunidades, varios pueblos ya casi están al borde del colapso, eso nos duele como habitantes del maizu colombiano, hacia esos puntos, tenía que hacerse un debate en la Cámara y el Senado, a ver lo que está pasando en nuestros territorios, hoy el Estado está entregando concesiones mineras sin la consulta previa del maizu colombiano, hoy los pueblos indígenas del Cauca han legislado y buscan que se reconozca el tema de manejo de minería por parte de los pueblos originales, del caso de nosotros, los yanaconas, en el sur del Cauca, entonces, las 31 autoridades del pueblo yanacona han dicho que no a la minería por parte de las multinacionales si se va a manejar una minería tendría que ser una minería artesanal pero que sea manejada por los pueblos originarios los pueblos indígenas en el caso nosotros los yanaconas en el sur del Cauca. Esta noticia pues que cuento y me siento muy alegre es que hoy mi comunidad del Valle de las Papas mi cabildo papayacta hoy sea el sexto resguardo indígena yanacona que acaba de constituirse ya tenemos un título por parte del INCOER algo muy importante un mensaje a la gente del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC que nos ha aportado a nuestra consejería del pueblo yanacona y a las autoridades del cabildo mayor a nuestro gobernador actual del cabildo indígena papayacta pues y a cada uno de los integrantes un saludo muy cordial como comunicador indígena muy agradecido muy complacido de aportar a mi pueblo indígena yanacona y en sí de llevar un mensaje positivo aunque hay muchas dificultades en nuestra tierra pues hoy finalizando casi este año 2012 pues un año occidental decir feliz año a los compañeros que pues manejan esta estructura nosotros caminamos en un calendario andino estamos en el año 160.520 en el año 2013 el 21 de junio pues estaremos conmemorando nuestro año andino y también estaremos cambiando de autoridad porque mi territorio mi cabildo indígena papayacta elegiremos gobernador en junio cambiaremos gobernador en junio somos el único y primer resguardo del pueblo yanacona que mantenemos el calendario andino el gobernador actual sigue hasta el 21 de junio entonces a finales de junio estaremos eligiendo una nueva autoridad que elegirle hasta junio del año 2014 decirles muchas gracias muchas gracias decirles y esperamos pues que nuestras apreciaciones sean un aporte de interés y de motivación para seguir trabajando y fortaleciendo nuestro territorio nuestra identidad nuestros usos y costumbres nuestra ley de origen y ante todo la defensa de nuestra vida en los pueblos originarios del Tahuantinsul Tahuantinsul